Continuamos acá con Marcela, ya trajimos el vestido, miren a como nos lo dio la señora Ahí está, intacto, no se duró ni nada porque se va a bajar, entonces no queremos que le quede bajado Y esto, que es el Justán, el que levanta, entonces ya ahorita la Luchi ahí con su esfuerzo la va a maquillar así suave y luego se va a cambiar Sí, ahí disculpen, aquí atrás de cámaras que estoy yo, ahí disculpen porque voy a estar más de toseo Ah, voy a ser así porque como las tres estaban malas de la Luchi, entonces ahí, perdónenos Eso es comprendible Ahí va Bueno, entonces ahí está Si antes se va a maquillar aquí, pues aquí la va a venir a maquillar la Luchi Ahí va a ver ella qué le pone Y en qué forma Igual ahí dale nos podemos para que usted sabe cómo le va a hacer No tiene un azul, va Solo de este brillito Ah, solamente de que le ponga un color, un tono clarito aquí arriba Y luego encima le pone el azul Sí, verdad, que es el blanco Porque es el único Vamos a ver cómo se ve Miren Vale, mejor difumíneselo todo en el ojo Y ahí es Miren, bueno, ¿sabe qué? Miren, pues primero aquí arriba échele el azul, así ve Aquí ve Y luego aquí en esta cosita de aquí ve Le echa el gris No, porque cuando parpadea se le pega acá Vaya, por eso, pero así, o sea, no muy pegado Se lo voy a echar solo acá, ve Ajá Y acá le voy a echar blanquito Blanco, o sea, dice ¿Qué tal? Ay, sí Vea ya, yo así no sé de pintura, muchachos Ni yo Ni me pinto, pues Miren, así ve Este solo veo el azul y este Que no te ignoren Así Sí, está bueno No se preocupe Vamos Marcela ya lista para el momento Porque ya el momento va a llegar Ay, baila Porque tiene que bailar con la muñeca Así como ya no estaban saliendo No ayer ni pasado, sino que hace dos meses Cuando estaban ensayando Sí, hay que enseñarle aquí Y hoy aquí adentro ¿Cómo va a llegar la muñeca? Ajá Le voy a preguntar Ay, Dios mío Es que Miguel no trae nada No te vas a traer todo Pero es que Miguel trae la Chiara, la todo La muñeca y todo eso Ay, Dios Cargamos la mente aquí Cargamos la mente allá Y nosotros como anduvimos ahí Aunque sea algo malitas Pero ya anduvimos componiendo todo Ahí adentro pues ya Ahí afuera, perdón Ya se terminó absolutamente todo Ya allá afuera ya no hay nada más que hacer Más que que se sientan No lleguen los invitados Y les sirven Se sirven Y pues seguimos la fiesta Porque si no Como miren Se va a mirar bien bonita Ya llegó el momento más esperado Marcelita Estoy emocionada Porque ya Ya por fin Hoy se va Se llevará sus 15 Sí, verdad Hoy va a cargar todo el día Su vestido Toda la tarde Toda la tarde Entonces este vamos Ahora te viene la de ahí Sí ¿Qué pasó? Voy a este Si quieres para mientras Vamos a echar los dulces De la que Ah, bueno Entonces vamos a ir Ahí a la torre Bueno Aquí ya se terminó Aquí a todo Como afuera ya llegaron Pues los mujeres invitados Que es doña Rosa Y doña Marisela Creo que es la mamá de Abril Y pues así es como quedó aquí Como vieron verdad En los videos Anterior Así es como quedó El centro Se fue a presentar Los invitados Este Como vieron en los videos anteriores Pues ¿Ya lo escuchaste? Sí, mujer Ah, sí Los dulces Los dulces Se le va a echar Este caramelito Para los niños Que vienen Aunque no son bastantes Pero sí Ya la familia de ella Está ahí Ojanita Va A echar dulces Va Los hermanitos De ella Y así Miren como quedó Después de Celestia Azul Qué linda Así está Y está bonito Bueno, aquí señora Está bonito Yo creo que tiene Mi tamaño A ver Sí, va Porque ella es señorita Va Porque hay princesas Niñas Va Venga Mingo Tiene su tamaño Mingo Más grande La muñeca Miren Ay, casi Casi Cuánto Cuánto mide Mingo Digo ya Ah, como un metro Y veinte Ay, muy chiquito Tal vez uno treinta Uno cuarenta Sí, porque yo solo Yo mido Uno cincuenta y algo Va, imagínese Un poquito Y estamos Ah, sí El mingo Como uno cuarenta Y ocho Mide el mingo Entonces Ay, no, pero está Más grande El que yo Por poquito Por centímetro No, usted está más grande Que él No, mujer No, allá la econobarata Nos midieron Pues Y está muy alto Ah, entonces O como uno cincuenta Y algo Mide Nosotros aquí Adivinemos Si deña Esperanza No quiere Va a dejar La muñeca bailar Se la va a llevar Aquí está Aquí está No, de tres De tres De tres Ahora ¿A dónde le vamos A hacer el hoyo? Este Tainy tiene que ver Abajo en la cabeza ¿No? Será que no le pasan El buche No Mejor Mejor Vea Esta muñeca Tiene la espalda Igual que yo Así Ay, Jesús Ay, la vamos La vamos a arruinar Va Pero ley Tiene que ser Aquí va Despacio Y así No le haces Pero en fin De que Le va a dejar El lápiz Con rencor Aquí ya le tengo ¡Ay! ¡Qué ha pasado! Dele Este ¿Qué? Ahí con los dedos O con la uña Ah, pero está muy duro Eso ¿También le duele Estar hacia la ranca De una vez No, no, no Aquí sí está duro Ahí está duro Trae, le voy a meter Mi dedo Mi dedo Ah, no Ahí tiene un alambre Con redonda Duro No dijimos Mucha No le preguntamos Por dónde Se tenía que abrir Los dedos Muñeca Pues sí Estamos abriendo Donde Te vemos Sí, aquí Ah, bien Ahí es Ya viste Ahí es Porque ahí se fue Todo Directo Me llevando Por Ya viste Y la cabecita Cuando le peguen Le va a quedar Bueno, hasta el pelo Queda intacta Pero bueno Ajá, porque como le pega Más en las patas O aquí en el cuerpo Donde la vamos a colgar Eso no hemos preparado Es de aquí Por allá Mingo, diga de a Brian De que pongan un lazo Porfa Pero, ¿Dónde? Este, yo digo que Aquí ven De ese pilar Al palito De almendro Ajá De ese pilar Al palito De almendro Bueno, ahí fue A Miguel doliendo De no ¿Y qué de malo Tiene? No, yo me conceso Dale De allá De esto De mí A la cama Tranquilate Miguel Todos vamos al baño Miguel Este, ¿Por qué no pone la bolsa? Y a ver si se le va a dar un saludo Ese es un mini cuarto Ah, no va a pasar Ya vio, mujer Dairi, eso no va a pasar Échenselo así Bien pasa, mujer Ah, éches de mi plazo De ahí Eso, Dairi Están cayendo Ay, de ahí no salió Están cayendo más adentro Que afuera Es cierto No te preocupes Ay, Bingo Recógnete ¿No es el padre? Recógnete ¿Qué le pasó en el ojo, mi hermano? No, la niña No, la niña Ay, qué suerte ¿Quién? Ay ¿Qué es eso, chicos? Ayúdan Ah, la chiquitita Ah, bueno Qué bonito Está quedando Esa muñeca Chula Demasiado Ahí está, papá Eso, Dairi Voy a echarle los caramelos Ajá, ya menos Póquitos Tenemos de Es cierto, Dairi Eso, chicas Si continúan ahí Están cayendo Sí Están cayendo Para las bolsas Ya quedó todo Esa piñata va a pesar Va a pesar, pues Ahí está, mira Ya los chicos Ah, ¿le veas y Luchi? Ah Ella ya está Ya como sea Si quiere, vamos Y aquí está Luchi Ve, ya poniéndole la Va maquillando a la lena Sí Ya Ya Así Eso, Luchi Ay, de veras Yo tenía que llamarle a mi mamá Para nena Que venga ya Es cierto Bueno No, no, no No hay que poner el color Que ya hay No hay que poner el color que ya hay No, no Hay que poner el color que ya hay Ay, Dios Se estaca bastante La tosa, Vangelín Muy bueno Así es verdad De cómo se dio Ya el inicio Bueno, no del todo Se ha dado inicio De verdad Aquí al Aquí a La presa de Vangelita Ya las chicas Pues allá estaban echándole Ya Los dulces en la piñata Ya lo terminaron de echar Ay, Dios Y entonces ahorita Pues Luchi Está ahí Ella maquillando a la nena Y pues Vamos a Terminar el video Y vamos a continuar En un proceso Ay El pastel este Ya se trajo Ya en la mesa Ya les voy a enfocar Como está el pastel Vamos Así lo terminamos De una vez Nosotros de aquí Solo lo vamos a dejar Solo lo vamos a mostrar Pero no lo vamos a sacar Por las moscas Porque ahorita no pueden haber moscas Pero al rato Cuando este ya Como que No huela Ajá Huelen los dulces Se bien Ojalá que no venga Se bien Se bien Y su mamá todavía está aquí Va Clay Ella nos va a ayudar A servir Y ahorita ¿Qué hay las zampas? Ya Hace las dos La una y 24 siempre Y entonces A las dos A una y media Van a venir ya los invitados Ya Pues ya enfocamos Ya quienes son los primeros Pues ellos Pues ya ahorita vinieron Verdad Porque viven algo retirados Porque doña Rosa Hasta el semillero Ahí va a salir Y doña Marisela Así se llamaba Ajá ¿Hasta dónde es? Es el tiquisate El tiquisate ¡Ay, qué bonito! Marcela dice Ay, qué bonito Le dices 15 Marcela Ay, ay Jesús ¿Qué andas haciendo? Todavía Podría haberla Con el palo de la pillada Con el palo Ya se la pillaba No, ahí estaba Lo bueno es que están Bueno, entonces Así terminamos aquí Me olvidé Y vamos a continuar En el próximo Cuando nos vemos Venga la de más gente ¡Gracias! ¡Gracias!